Quien se acerque a mi casa puede encontrar un día completamente viernes, Luis García Montero. Mis ojos son de lunes este martes, y mañana y pasado ojos de lunes, cuatro párpados árticos e inmunes a la definición de bellas artes. Entiendo que te oxides, que te artes, que te irrite que el sol no te obedezca, pero si te interesa que amanezca, no arranques del jardín tus estandartes. Mis ojos, uno halcón y otros a hueso, hoy no hallaron tu lengua en la manzana, ni tu mail, ni tu sombra, ni tu expreso, ni tu perfil desnudo en la ventana, ni tu rastro de migas, y por eso serán de lunes toda la semana. Gracias por ver el video.